Muy bien, ya vamos de camino a ver los departamentos. Ahorita necesito saber que hay otras opciones y necesito ir planeando cómo me voy a cambiar de aquí porque créanme que ya he tenido mucha paciencia, mucha, mucha, mucha. Se va a encantar. Una más, se dice. Tal vez me corte más el cabello, no sé. Tal vez me corte más el cabello, no sé. Muy buenos días. ¿Cómo les amaneció? ¿Cómo están? Bueno, no sé, que lo estén viendo esto ustedes. Yo voy despertando. Creo que nunca han visto una rutina mía o cómo me levanto o cómo amanezco. Entonces va a estar interesante este video. No sé si sea muy entretenido para ustedes. No hago muchas cosas en el día, sinceramente. Entonces hoy va a ser un video de un día conmigo. ¡Yay! Sí, voy muy en modo ahora, disculpen. Ahorita vamos a ir al gimnasio. Vamos a desayunar rico. Tenemos que ir al súper, comprar unas cositas. Y quiero comprar unas mascotas. Y qué más. Tal vez me quiero cortar el cabello. Muy probablemente. Sí. Entonces vamos a darle a intro. Hola, ¿cómo están? Para las personitas que no me conocen, yo soy Daniel Foro. Y bienvenidos a un nuevo videito. Muy bien, no crean que se me olvidó los saluditos. Así que vamos con ello. Un saludito a Mari. Un saludito a Ilian. Un beso. Un saludito a Rosario Anaya. Un saludito a Karla Pisa. Un saludo hermosa. Un saludito a Jessy Gutiérrez. Un saludo hermosa. Y por último, un saludito a Valeria González. Ya saben que si quieren un saludito al próximo video, lo único que tienen que hacer es mandarme screenshot de que están suscritos al canal. Con las campanitas de notificaciones activas. Y esos screenshots me los mandan a mi Instagram, que se los voy a dejar por aquí. Sin más ni menos, vamos a iniciar con el videito. Pues el día de hoy vamos a hacer un día conmigo. Como ya les dije en mi intro toda modorra. Entonces, déjenme ver qué hora es. Ahorita son las 8.56. A las 9 está el gimnasio. Entonces ya nos tenemos que apurar. Tenemos tres minutos. Y pues nada, vamos a darle. Muy bien, bienvenidos a mi closet. Ahorita vamos a escoger mi OVNI para hacer ejercicio. Hoy toca piernita. Pero no sé qué ponerme. Yo creo que... Me voy a poner estos. Eso ve por la luz. Es que la luz de aquí arriba me da así como arriba. Entonces no se ve tan bien. Y luego tengo cara de loca. Entonces acabo de despertarme. Vamos a combinar esos leggings con este top moradito. Entonces me voy a cambiar. Y ahorita de nuevo. Muy bien, este es mi OVNI de hacer ejercicio. Entonces me voy a peinar, me voy a lavar los dientes y ya fuga al gimnasio. Ya estoy lista, vamos a despertar a la monza para irnos al gym porque ya es bien tarde. ¡Vámonos para arriba! ¡Wake up, bitch! ¡We need to go! ¡We need to go! ¡Estoy haciendo los dientes conmigo! ¡Sí! ¡No! ¡Vámonos para! En lo que se lista, Monse, voy a llevar a la Nalita con su niñera. Así es, Nalita tiene su niñera aquí en el edificio. Más bien es una vecina que me hace el favor de cuidarla cuando voy al gimnasio o cuando nadie me la puede cuidar. Entonces, pues ella ya sabe a dónde vamos, vean. Está esperando el elevador. ¿Estás emocionada, mi amor? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me gustó, Lita! ¡Pu! ¡Pu! ¡Ay! ¿A dónde vamos, gorda? ¡Nala! ¿A dónde vamos, mi amor? ¿A dónde vamos? ¡Ella ya sabe! Igual aquí tengo su pañalerita. Literal, es una hija para mí, Nala. Sinceramente. Vente, Nala. Te vemos. Nalita ya sabe. ¿Y a dónde vamos, mi amor? Ya sé, quedo con la niñera. ¡Te dispensa! ¡Hola! Ya llegó. Ok, aquí te dejo. Muchos tecitos. No, de qué. Nos vemos más. Ok, pues ya llegamos al gimnasio. Vamos a mover el cuerpecito. Ya tenemos tres días de gym. ¡Ay, qué peso! Ya tenemos tres días de gym, entonces vamos a entrenar un poquito más. La neta, me duele todo el cuerpo. Y pues vean, así es como se ve aquí un nacido aquí en el depa donde vivo. Y pues, vamos a darle. Muy bien, pues ya llegué del gym. Ahorita voy a hacer desayuno. Estoy como en un plan alimenticio. Y esto es lo que me tocó desayunar. Son fuegos pochados o poches o algo así. Sí, lo voy a calentar y esto se los muestro. ¡Ah! Aquí tengo mi huevito. Y lo único que hago es me cobró el micro. Pues ya tengo aquí mi desayunito. La neta sí está bien bueno. Y pues nada, hoy es un día bastante nublado. Siento que no tengo mucha energía, sinceramente. Como les digo, sinceramente no tengo mucha energía. Los días nublados me gusta estar dormida. Pero ya tenía que hacer este video y ya tengo días queriendo hacerlo. Y nomás digo, ah, lo hago mañana y mañana y mañana y mañana y mañana. Y yo lo pospongo. Entonces, sí o sí se tiene que grabar de que hoy. Entonces, tenemos que más que nada van a hacer como compras y así. Tal vez me corte más el cabello, no sé. ¿Qué opinan? Debería de cortarme el cabello. O sea, mi punto es cortármelo aquí. De que emparejármelo así todo. Ok, perdonen la toma, pero Anita ahorita están pagando cosas que me están entregar mucho. Ok, este día se está tornando interesante. Ok, número uno. Yo en este departamento lo estoy rondando, ¿ok? Sí, lo estoy rentando. Entonces, mi vecina de aquí al lado es súper sangrona. Exageradamente sangrona. Se queja mucho de Nala. Cada que ve a Nala grita, se espanta y todo. Es súper dramática, neta. O sea, y en realidad Nala no hace absolutamente nada. Nada. Nala solamente es linda. Le gusta saludar. Le gusta que la saluden. Y esta vecina es súper sangrona. Número dos. Siempre me está poniendo de por cualquier cosa. O sea, de verdad, por cualquier cosa. O sea, de que porque había una toalla colgada aquí en la ventana y ni siquiera colgada al exterior. O sea, colgada de que estaba como en un... O sea, que se alcanzaba a ver la toalla. No sé cómo explicarlo. También puso queja que porque se ve una toalla ahí. Y ya van dos veces que se queja por eso. Pero yo ni siquiera pongo las toallas ahí. Es la señora que me ayudó a limpiar. Ok. Número tres. Hoy fui al gimnasio. Estaba desordenado las pesas. Y yo no dije nada porque no me gusta poner dedo. La neta. Soy cero problemática. Me voy del gimnasio. Y ahora resulta que me están poniendo queja a mí. Porque yo les acomode las pesas y todo eso. Y yo así como de güey. Yo no fui. O sea, fue el departamento anterior al mío que entró al gimnasio. Porque tienes que agendar el gimnasio. Estoy hablando muy rápido. Pero el punto es que. Voy a poner el bloqueador. Ahorita. En mi momento de estrés. Y de que ya estoy harta de las quejas y de mis vecinos. O sea, ni siquiera hago reuniones. Ok. Ni siquiera hago reuniones. Y la vecina que odia nada. Sí hace reuniones. ¿Me explico? Entonces. Y yo nunca pongo queja. Ok. Nunca. Nunca. Entonces estoy harta. Estoy harta. Entonces ahorita ya le hablé a una de bienes y raíces. Y me va a enseñar unos departamentos. En renta con opción a compra. Que igual me conviene muchísimo mejor. Porque aquí únicamente estoy rentando. No es con opción a compra aquí. Entonces pues ahorita vamos a hacer eso. No me voy a alcanzar a arreglar. Ahorita simplemente. ¡Oh my God! Vean. Me acabo de bañar. Me voy a poner mi aceitito. Ya me están esperando abajo. Estoy dando muy, muy rápido. Pero es que solamente espero que se diviertan y estén disfrutando este video. Que de algo sirve estar grabando mi día a día. La neta. Pero ser tu propia jefa. Ser un adulto independiente. No es fácil. Se los juro que no lo es. Entonces me van a acompañar a ver los depósito ahorita. Y ahí está Monse. Ella comparte mi estrés. Un adulto independiente. Con gustos caros. Muy bien. Ya vamos de camino a ver los departamentos. No estoy diciendo que me voy a cambiar mañana. Porque obviamente tengo un contrato. Y pues si no cumplo con el contrato. Se pueden quedar con mi depósito y todo eso. Pero ahorita necesito saber que hay otras opciones. Y necesito ir planeando cómo me voy a cambiar de aquí. Porque créanme que ya he tenido mucha paciencia. Mucha, mucha, mucha. Y ya. Estoy harta. O sea, todavía si hiciera fiestas. Si hiciera un desastre. Lo entendería. Obviamente. Pero pues como no es así. No lo entiendo. No lo entiendo. De verdad que no. Entonces ahorita vamos a ver a la que nos lo enseña los depósito. Muy bien. Pues ya llegamos aquí a los depósitos. Aquí estoy con Liz. Ella me va a ayudar a ver departamentos nuevos. Y tener vecinos agradables. Me encanta. Una más que vista. Está increíble, ¿no? Está súper bonita. Está increíble. Este es mi penthouse de ensueños. Penthouse de ensueños que yo creo que sí lo puedo conseguir este año. Algún día, amiga. Mañana. Ok. ¡Vamos! Hoy mismo voy a deshacerla. Aquí está ayudando. ¡Wow! No, ve la vista que tienes aquí. Ay, amigos. Algún día vamos a poder conseguir este penthouse. Se los prometo. Y va a ser pronto. ¡Wow! ¡Wow! Ok. Pues ya me siento muchísimo mejor. Ya me siento como más contenta. Más plena. Ahora sí nos vamos a empezar a arreglar, les voy a hacer mi rutina de diario. Vamos a utilizar puros productos de Benefit, que es de mis marcas favoritas, sinceramente, en el make-up. Mientras me maquillo y les muestro los productos, les voy platicando cómo me fue con lo del depa y qué decisión voy a tomar. Muy bien, para mis cejitas voy a tomar este que se llama Gimme Brow Plus y es el tono 3 para mis cejitas. Ok, ¿qué decidí con lo de mi departamento? Pues la verdad me sirvió de motivación, porque ahorita los departamentos que vi fueron de paz, renta, opción, a compra. Y la verdad de eso está súper bien, porque ahorita lo único que estoy haciendo es rentando y pues este departamento jamás va a ser mío, únicamente lo estoy rentando. Entonces la conclusión es que me motivó porque tengo que trabajar más, tengo que juntar dinero y ya comprarme algo que sea propio, o sea, que sea mío. Entonces eso como que me dio ya toda una perspectiva diferente a cómo yo me estaba frustrando y me estaba quejando de mis vecinos. Entonces dije, ok, ¿puedo terminar el año que tengo aquí y durante ese año pues trabajar más y juntar ese dinero y poder comprarme el departamento? ¿Me explico? Entonces, ¿me sirvió ver departamentos? Sí, definitivamente. ¿Me relajo? Claro que sí, ahorita me siento más tranquila. Pero eso no quita que me voy a cortar el cabello. Ya sé que lo tengo cortito, ya lo sé. Y para los que no saben y luego dicen, se te ve muy poquito cabello. Pues es porque desde que me puse extensiones mandé a la chef mi cabello, ok. Se echó a perder y sigue en recuperación. Ya tengo más de un año intentando sanar mi cabello y claro que se han visto cambios y claro que ha mejorado. Pero pues todavía va a tardar, es un proceso larguito. Muy bien, ahora de delineador voy a utilizar este de Benefit. Es el Roller Liner y es el tono cafecito. Muy bien, seguimos contando cómo la he pasado. No sé si este tipo de video les guste. A mí me gustó mucho el chismecito. Creo que este video lo inicié como un poquito lento, pero ahorita ya estoy como con mucho rush de energía. Ahorita lo único que voy a hacer es hacerme un delineado chiquito aquí. Ahora voy a hacer como, no sé si me están viendo, ahí. Puede ser un piquito aquí. Ok, vean, ese es el delineado que estoy haciendo, así que lo voy a hacer del otro lado del ojo porque sinceramente no puedo platicar mucho mientras me delinean. Muy bien, ahora vean lo que tengo aquí. Es el nuevo lanzamiento de Benefit. Es el They Are Real Magnet. Este nuevo rímel de Benefit de verdad que es muy innovador. Se tardaron un poquito más de cuatro años en realizarlo ya que como viene aquí en la tapita tiene un imán. ¿Eso qué significa? Que el cepillo de este rímel tiene imán y su fórmula está a base de minerales mineralizados, sí, o magnetizados. Entonces lo que hace es que este cepillito tiene imán y la fórmula también tiene imanes a base de minerales. Pero lo que promete esta máscara de pestañas es lograr un alargado extremo a tus pestañitas. Entonces lo vamos a probar el día de hoy. Bueno, la verdad no les voy a mentir, ya lo había probado y me encanta. Vean, aquí lo estoy aplicando. Únicamente necesitas de que una aplicación. Y sinceramente yo jamás había visto tanta tecnología en un rímel, sinceramente. Esto es una maravilla. Benefit se la me garifó con este rímel. Vean qué hermoso. Y la verdad yo estoy muy agradecida que me hayan invitado a que yo sea imagen de este nuevo lanzamiento. Y también quiero saber qué opinan en los comentarios. Pero vean cómo está poniendo las pestañitas. A mí me está encantando, sinceramente. Yo creo que jamás había conseguido un largo de pestañas así con ningún rímel, ¿ok? Quiero que vean esta diferencia. Es súper notorio. Ahorita voy a seguir aplicando. No he dado una segunda pasada, acabé de recalcar. Déjenme ver en el espejo a ver cómo va esto. Quiero que vean la diferencia de mis pestañas, ¿ok? Este rímel es una joyita de Benefit. Yo 100% Dania Proof. Se los recomiendo. Está muy chidirris. Verás, mis pestañas están larguísimas. O sea, sin ningún esfuerzo. Vean esto. I love it. ¡Miren esto! Oigan, vean esto. Esto sí, o sea, este día está súper inesperado. Pues son unos cuyos bebés hermosos. Ok, les voy a poner un poquito en contexto porque ya no se iban a hacer los mandados y ahorita les estoy saliendo con que ya tengo cuyos, ¿ok? Ya ven que Chantal y Alex me han estado haciendo bromas. Pues Chantal ya tengo rato pidiendo, no pidiendo, pero sí diciendo que ay, quiero unos cuyos y quiero unos cuyos y que estén aquí en la casita y así. Porque pues Malita no siempre va a estar aquí en Ciudad de México. Y Chantal llegó hoy y me trajo unos cuyos de sorpresa. ¡Vean eso! Déjenlo, saco un ratito antes de irnos para que los vean y los conozcan a los nuevos integrantes de este, de esta familia, de este team, que son unos cuyitos. Ok, esta toma se ve medio rara, pero vean qué bonito el bebé, chis. Uno es niña y otro es niño. Díganme en los comentarios cómo les gustaría que se llamaran. ¡Ey! Véngase para acá. Véngase chiquitos. Diles, hola, ¿cómo están? ¡Ay, qué fotogénica! Miren, ella es la niña y el que se está escondiendo por acá, vean, el chicolino de aquí. ¡Ven, ven, ven! Es niño. Diles hola. Diles hola, ¿cómo están? Pues ya tenemos nuevos integrantes en la familia, así que un pendiente más, comprar todo lo necesario para estos nuevos. Bebecitos cuyos podemos comprarles esferas y todas esas cositas. Entonces, ahora sí, vámonos. Pues ya nos vamos en el carrucchis. La verdad, está muy sucio, amigos. Es lo único malo de tener un carro negro que se ensucia bastante. Pero, vámonos. Let's go. Muy bien, pues ya llegamos a la plaza. Señoras, empresarias, mujeres independientes. De hecho, ya hay que darles la pista, ¿ok? Sí, 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 que adivinen. Ya, ya, ya. Ok. Monsi y yo tenemos más de un año trabajando en una empresa, en una marca que les va a gustar mucho. Tanto para hombres, tanto para mujeres. Y otras cosas. Y el mejor amigo del humano, eso más, también. Entonces, lo único que les vamos a dar es este Instagram que va a estar aquí. Y yo les recomiendo mucho que los sigan porque vienen sorpresas. Ok, ya terminamos de comer y ahora sí ya conseguimos un lugar aquí en la plaza donde cortarme el cabello. Me voy a poner bien peloncito, amigos. Pero mi mamá no sabe nada, nada. Pero Monsi dice que me voy a ver bien. Sí. Con todo se va a ver bien. Ok, miren. Esta es la idea que yo tengo para el cabello. Cortito, cortito, cortito. Así que... Oh, my God. A ver qué tal se me queda. Chau. No. Gracias por ver el video. Gracias, amiga. ¿Cómo te sientes? Me siento emocionada. Siento que me voy a ver como muy perrita mi mujer. Ahorita no me puedo mover, pero estoy emocionada. Tú no has visto, pero ellos ya vieron aquí en la cámara. Yo no he visto nada, pero mamá, Nina, papás están viendo esto. Sorry, pero por lo menos ya no lo estoy dañando. Estoy haciendo que se recupere más pronto. Y que se vea parejo. Y que se vea parejito y que no parezca que me mordió un burro. ¿Qué opinas, señor? ¿Cree que se va a ver bien? Pero es guapa. ¡Sas! ¡Sas! Ya, si él lo dijo, es verdad. Claro, es guapa. ¡Taba! Vean esto. A ver, por atrás. ¡Pelacita! Yo creo que esto es lo más corto que he usado en cabello y me encanta. Vean esto. ¡A la vez! Ahora sí, pues, está fresca y lista para hacer las siguientes compras. Así que, ¡vámonos! Muy bien, pues, vean. Así es como quedó mi corte. Ay, la verdad es que me encantó. Y ahorita sí consentí a los Cuyos y a Annalita aquí en Petco. Así que vamos a comprar cositas. Vean, ya llegamos al pasillo de los redores. Y vean todas las cositas que hay. Vean, cositas y así. Yo no sé si los Cuyos también puedan usar esto. Creo que no. Esto no es para ratitas y así. Ok, vamos a comprar cositas para los Cuyos y los vamos a decorar su casita y así. Adivinen el nombre de los Cuyos. Ya tienen nombre. Ya lo pensamos ahorita en el camino. A ver, ¿qué les vamos a llevar? Yo digo que los llevemos como una casita, ¿no? O algo así. Muy bien. Auxilio. Vean, hasta la podemos pintar y todo. Así como bien exótico. Tuneando. Tuneando la casita de los hámsters. Bueno, Cuyos. Vean, estas son como mordederas para que les muevan todo así con sus dientitos. Entonces, unos de ellos que les podemos llevar. Estos que son canaburias. ¿Cuál te gusta más? A mí ese porque es uno para cada uno. Ay, qué lindo. ¿La tienda? Sí. Vale. Ay, por fin. Ya llegamos al departamento. Después de todo un día de estar de arriba al tango. También fuimos al super. Y pues eso ya no lo grabé porque creo que iba a estar como medio aburrido para ustedes. Pero díganme si les gustaría como el tag del super o algo así. Y pues ya sería todo. Pues este es mi nuevo look. La verdad a mí sí me gustó mucho. Siento que se ve súper cool. Yo sé que a muchos no les va a gustar porque no les gusta el cabello cortito. Pero la verdad era muy difícil penarme. Parecía que me había mordido un burro siempre. Y pues nada. Y pues hasta aquí llegó el videíto de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Coméntenme qué les gustaría el próximo video. Ahorita pues ya me voy a bañar. Y ya pues eso ni para qué lo quieren ver me imagino. O no sé. Digan en los comentarios. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales que van a estar aquí a un ladito. Les mando muchos besitos. Un abrazo. Y nos vemos en un próximo videíto. Bye.